En principio la economía todavía no alcanza a despegar, es decir, daría la sensación como que ya estamos tocando fondo, es decir, tanto venimos cayendo, tanto venimos cayendo, que parecería como que en algún momento tenemos que empezar a salir para arriba. Pero con respecto a lo que se preveía originalmente, que ya al comenzar el segundo semestre la economía iba a estar en franca recuperación, todavía está faltando bastante tiempo. ¿Y cuáles son las causas? Yo creo que había una serie de elementos que había que corregir, más allá de lo que es el cambio en cuanto a la ideología de la administración que conducía a la nación, había que arreglar la estructura de precios relativos, había que terminar de sacarse de encima el problema de la deuda externa que estaba totalmente paralizado, la posibilidad de poder acceder a los mercados externos por el litigio con los holdouts, y había que volver a generar elementos que permitieran recuperar la confianza en la Argentina, dar una mayor previsibilidad en el largo plazo y en este sentido la aplicación de pautas antiinflacionarias ciertas y creíbles iba a ser una piedra angular. El cambio en la estructura de precios relativos, a mi entender, fue probablemente más brusco y dramático de lo que hubiera sido requerido. Probablemente hubiera sido necesario hacer un cambio o un ajuste inicial y posteriormente aplicar cierta gradualidad en aquellas cosas que podían restringir la capacidad de compra del ciudadano común. El litigio con los holdouts se resolvió muy rápidamente, pero el proceso de colocación de la deuda en los mercados internacionales viene un poco demorado. Y fundamentalmente yo creo que donde hubo mayores falencias ha sido en cuanto a las pautas antiinflacionarias, ya que en definitiva no se aplicó un control fuerte y firme sobre los movimientos de precios. Y esto lo que ha provocado es que el ajuste en la estructura de precios relativos haya quedado en cierta medida desfasada simplemente con el transcurso del tiempo y con la inestabilidad monetaria y probablemente nuevos retoques o nuevos reajustes pueden ser necesarios en el segundo semestre. Respecto de la inflación, que dijo se propaga rápidamente, el economista Daniel Simiras afirmó que además del Banco Central, todos los sectores deberán involucrarse. Yo creo que va a ser indispensable llegar a un acuerdo social entre empresarios, trabajadores y el propio gobierno. Y esto yo creo que es el gran desafío a muy corto plazo que hay que tener a fin de comenzar a ver realmente un despegue que sea sustentable en el tiempo. ¿Y el empleo? Cuando se termine de disipar la inflación, que es una niebla en el horizonte de los negocios, la creación de empleo va a recuperarse muy rápidamente.